¿Qué más que pasó mi gente? Bienvenidos a otra vez a mi canal, el canal de YoCurPlay Estamos con el capítulo número 5, si no me equivoco de Unravel Y bueno, vamos a ver qué nos espera en esta aventura gente, así que vamos a darle plomo Bueno gente, en el capítulo anterior que vamos aquí, después de combatir contra el ratoncito ese en montañismo Vamos a ver dónde está el otro nivel Descarrilamiento gente, ahora sí lo conseguimos, es este de acá Vamos a ver qué recuerdos es este de aquí Y bueno gente, otro capitulillo, súper bonito Pero mierda, qué brutal los gráficos de esta vaina, sinceramente Unas vías del tren En MyNove por el nombre, descarrilamiento, tiene que ver algo con un accidente, supongo Primer recuerdo gente Este, una pareja, ah mira están escribiendo, ah son amigas, están escribiendo los nombres en el arbolito Qué brutas las gráficas de panas, lo voy a repetir siempre Primer rollo de hilo Aquí ya como que viene el primer rompecabezas Ahora tenía casi un trampolín, se me había olvidado cómo era el comando No hijo Era fácil gente, solo que me estaba complicando yo solo Mira ahí abajo hay el design ahí Supongo que será con esto, no? Si le hago un nudo aquí Arrastro esto por acá Suelto esto aquí Para que no me consuma la distancia Termina de caer coño Aquí subo tranquilo, eso No Tengo que hacer un nudo O sea aquí tengo que ir lo más violento que pueda Sube brother Aquí voy tranquilo Aquí voy tranquilo Por fin coño Más hilo No hay nada por ahí que pueda agarrar Tenemos más hilo aquí No hay nada aquí abajo No hay nada aquí abajo Coño no sé por qué hoy me está contando tanto los controles Mira esa vaina Y a la cual No hay nada por acá Tenergí aquí No hay nada por acá Tenergí aquí Es decir, que va a la luz Tenergí aquí Tenergí aquí Tenergí aquí Tenergí aquí Tenergí aquí un barquito me imagino no sé qué hice el muñequito hizo como que coño me salvé mierda un motor uy mierda vamos a agarrar este hilo de aquí me imagino que aquí tengo que saltar para encima de los pistones como este arriba, al otro vamos coño, relajado más hilo vamos coño, relajado vamos coño vamos coño vamos coño vamos coño vamos coño coño, aleluya no huevo, no hay sufrimiento pana otro hilo chiquillo ¿será para acá? si es para acá pero hay que buscar algo para poner un peso ahí porque no sirva de palanca así que debe estar aquí arriba vamos coño vamos coño vamos coño y si así así sí coño no opa escuché algo que no era yo ahorita sale otro ratón vamos coño voy a chequear que hay aquí abajo primero voy a chequear que hay aquí abajo primero la ganga era un jamón y yo por andar pensando que era la piedra esa del coño ¿Y ahora? Ah, aquí un trampolín Otro bichito ¡Mierda! No puede ser ¡Mierda! Aquí tengo que hacer un lazo, seguro Sube pues, hijo Mira que no hay más nada que hacer ¡Mierda! 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 Vamos a agarrar este checkpoint Seas huevón Otro recordito más, el que es este Las dos amigas siguen subiendo Por la montaña Secreto de la montaña Pero con mujeres Ahora más o menos ¿Qué tengo que hacer aquí? No vino la grande Uf Para estar pendiente No se vaya a caer otra vaina de esa Checkpoint Y aquí si subimos tranquilos, ¿no? ¡Puta madre! ¡Uf! Por lo menos ahora ya puedo subir Sin la madera esta del coño Mierda, no había pillado el cable Uno, dos Hasta luego, Lucas Así que voy a estirar el cable Lo más que pueda ¡Uf! ¡Ah, mira! Puedo subir por aquí Vamos a estirar el cable No fue fácil Entre comillas Creo que lo hice sin querer Estamos llegando como a una planta eléctrica Algo así Vamos a ver O sea, me está gustando un poco este juego Bueno Creo que me está gustando bastante este juego Aparte de lo diferente que deja la mayoría La cuestión de La escala Como se ve el juego O sea, esto divide entre los tubos Me gusta burda como se ve Gráficamente todo eso Uno, dos Creo que aquí arriba hay algo ¿Será que nos vamos por aquí? Si dejé algo No sé Coño, mire, este es el puente de los gringos Donde ponen los candados Que brutal Mira, este es el de las chamitas Creo que dejé algo abajo Pero bueno, no importa Fue fácil este nivel Pasamos a un momento Otro bordado para el álbum Cada vez estamos más cerca de completar este juego No sé cuántos niveles son Pero Ahí vamos Y bueno, nada gente Otro nivel de este jueguito chill Miren la foto ya está casi completa Esta de aquí a la derecha Así que poco a poco vamos recuperando a toda gente Y nada Eso fue todo por este video gente Gracias por llegar a este video Recuerda que puedes conseguirme en mis redes sociales La puedes conseguir como Google Play en Instagram, Twitter, Facebook, Twitch y TikTok Recuerda que estamos haciendo directos todos los fines de semana Si se puede Y nada gente, gracias por llegar a esta parte del video Y nos vemos en el siguiente Borrarlo ¡Suscríbete al canal!